¿Qué es la elección de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué es la elección de la Corte Suprema de Justicia? Si no hubieran aprobado ese dinero no hubieran sacado ni un millón de votos, ¿verdad? Porque tenían todo el rechazo popular. Entonces el voto que tiene el Partido Nacional en su gran mayoría es voto comprado, no es voto de tradición nacionalista ni mucho menos de convicción. ¿Están seguros que con este reconteo sí sacaron los diputados? Pues ojalá, ¿verdad? Que se logre aclarar porque una vez que se abre la urna yo creo que ya no hay ningún argumento, ahí se mira directamente el voto, cuál fue la voluntad del votante en la urna, yo creo que después de eso se va a esclarecer. Y yo quiero felicitar al Consejo Nacional Electoral porque ha permitido en esta ocasión escrutinios especiales y con eso ya, ¿verdad? Se da un paso agigantado de lo que ha sido la democracia en nuestro país. Estamos libres, ¿están seguros que así como se dio el voto de castigo a nivel presidencial también con los diputados del Partido Nacional? Se llama voto de arrastre, ¿verdad? Porque por eso vimos también la tendencia en las grandes ciudades como San Pedro Zul y Teucigalta, la gran aplastada que le dimos al Partido Nacional, ¿verdad? Que ojalá nunca se vuelva a levantar como partido y que, ¿verdad? También eso se arrastró para el Congreso Nacional de donde han salido las principales agresiones contra el pueblo hondureño y que por eso el pueblo también votó en plancha por los partidos de oposición. Y unos que ya perdieron, entiendo yo, y además que es el deseo de mucha gente, y no lo digo por, digamos, por tener ánima adversión por ninguna de esas instituciones donde tenemos amigos, pero la verdad es que la ley es clara. Si no se saque el 2% de la votación presidencial y tampoco alcaldes y diputados, pues no tienen por qué tener personería jurídica que vuelvan a organizarse y organicen otra vez sus instancias políticas y vuelvan a presentarse al Consejo Nacional Electoral para participar nuevamente en elecciones, pero ya con esas instituciones no, porque ya han recibido suficiente rechazo o indiferencia del pueblo como para seguir participando. Si se plegan al Partido Nacional, ¿pierden personería jurídica a estos que sacaron uno o dos diputados? Si se plegan al Partido Nacional, lo que pierden es nuevamente la ética y su imagen, ¿verdad? Porque quien se junta dentro de esa lógica al Partido Nacional pierde toda imagen positiva frente al pueblo hondureño. ¿Qué esperan ustedes también del Partido Liberal en este concreto? Bueno, que se sume, ¿verdad? La Junta Directiva, que nosotros queremos conformar, que se sume a la bancada de oposición. Yo estoy seguro que no todos lo van a hacer, pero sí que algunos liberales que son conscientes y que han salido electos van a estar con nosotros en este trabajo.